Hola, hermanas y hermanos. Feliz sábado. Hoy es el Día Mundial de la Juventud y el Día Mundial de los Niños en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una gran iniciativa donde los participantes salen a la calle a predicar por medio del servicio a los demás. Y que por segundo año consecutivo, todos tenemos la oportunidad de unirnos, distribuyendo miles de copias del libro El Conflicto de los Siglos. Al escuchar del lema elegido por la Asociación General para este año, preséntense en las ciudades. Pensé en el capítulo 9 de Mateo, que narra algunos milagros de Jesús por diferentes ciudades y aldeas. El versículo 36 dice, Este día tan especial, salimos a las calles con el objetivo de contribuir a la proclamación del Evangelio eterno y de la segunda venida de Cristo Jesús. Y lo hacemos siguiendo el mandato y ejemplo de Jesús. Vamos a presentarnos a las calles, aldeas, poblados y grandes urbes, movidos por la compasión. Oremos para que Dios nos use, para que miles de personas reciban un artismo de su amor y que de esa manera pueden conocer más de Él. Maranata.